Hay un lugar en Castilla-La Mancha donde lo natural es sentirse libre. Un lugar donde se respira aventura. Donde el arte inspira al alma. Un lugar donde las huellas de la historia se sienten en cada rincón. Un lugar con aromas a tradición y esencias de modernidad. Un lugar donde pasado y futuro se sientan a la misma mesa. Cuenca. Ven y respira. Un lugar donde las huellas de la historia se sienten en cada rincón.